En el año 79, mataron a dos estudiantes en la Glorieta de Embajadores. Justo enfrente de la puerta los asesinaron. Se paró la fábrica y salimos todos en comanda con la ropa de trabajo y todo a una manifestación improvisada ahí a la Glorieta de Embajadores. Los tiempos eran tan que parecía que todo el mundo era de izquierdas en esa época que hasta el jefe de personal iba en la manifestación. Y cuando llegamos a la Glorieta de Embajadores estaba todo lleno de policía. Pegaron una carga brutal y nos dieron palos con más que unas telas. Salió al día siguiente, creo que era el diario 16, una portada en donde se veía la Glorieta de Embajadores a carga de la policía. Salía en primera plana el jefe de personal. El jefe de personal se ha cachado y el policía dándole el palo. Entonces, bueno, pues salimos corriendo todos a meternos en la fábrica, a recuadarnos. Cuando llegamos a la puerta de más alta, una compañera de oficinas y a la policía detrás, pegando leches, cogió y cerró la puerta. El movimiento sindical ha sido grandísimo. Yo siempre he estado en el comité y la verdad que hemos vivido cosas muy buenas, en cierros, maravillosos, con gente y luchando. Y, hombre, había de todo. Había quien luchaba y quien no luchaba, con todos los sitios. Pero nosotras, pues luchábamos un montón. Y hemos salido ahí fuera a la gruta de embajadores y nosotros andamos malos con un tubo. Pero con las batas, para no disimular que damos de tabacalera, para que nos llevamos a esconder. Y la verdad que yo me siento orgullosísima de haber pertenecido a la lucha sindical de aquí. Bueno, ya sabéis que en aquella época estaba franco, claro. Y entonces no salían los convenios. Bueno, nos costaba que salieran los convenios, ni se sabe. Hicimos una huelga que no se podía hacer. Los mecánicos llevaban una corbata negra y las mujeres llevábamos un lacito verde. El lacito verde era la esperanza de que salieran los convenios. Y los hombres de luto porque no salían. No podíamos irnos de huelga por ahí. Lo que hacíamos es que a la hora del bocadillo, salíamos todos aquí enfrente, en el edificio de enfrente. Nos sentábamos, las mujeres, nuestros bocadillos, no los bombíamos allí. Aún nos decidía todo el tiempo pasando para allá, para arriba y para abajo. Pero claro, así luchamos hasta que salieron los convenios. Yo cuando entré, me pusieron en los tubos donde aspiran el tabaco para llegar a estorbar de las madres. Luego, al poco tiempo, me pusieron en… ¿Cómo se llamaba la máquina? Ahora empiezo. Me metían los cigarrillos en las caquetillas. Estaba muy feliz porque a mí me gustaba mucho mi trabajo. Y la máquina donde yo estaba también, me encantaba. Yo me he recorrido todas las máquinas de la fábrica. Me casé con una persona que no quería que siguiera trabajando y entonces me marché. Pero mi idea era haber seguido trabajando. Cuando llegué me pasaron a la lona, que era como el infierno. Y entonces, claro, cuando yo entré aquí y vi de dónde me vine y a dónde llegué, digo, madre mía. Digo, ¿dónde me he metido? Esto que yo no aguanto. O sea, yo me voy a media mañana me piro porque yo esto no lo puedo soportar. Íbamos tapadas con unos pañuelos hasta aquí, con otro pañuelo aquí en la boca, porque claro, había vapores y había de todo. Aquí hemos reído, hemos llorado, me lo hemos pasado bien. Hemos puteado a los mecánicos también. Miel, 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 recuelta con el tabaco. Eso era para... Todo el tabaco rubio tiene química, no es natural ninguno. Hacíamos el Tres Carabela, el Rubi, tres marcas. Es que el rubio todo le toca sin cero. El negro es más duro y es el que menos química tiene. Fíjate, aquí se ha fumado gente, todo lo que quisiera, pero al salir nos cacheaban. Teníamos un timbre, tocábamos y al que le salía premio te cacheaban. Y según el portero, había veces que te dejaban en carzoncillos. Y había algunos a mala leche que no traían carzoncillos, que se quedaban en pelotas para joderle al portero. La mujer era que echaba a una maestra. Pero no, no, pero a los hombres, señor Antonio, y además se ganó a base de que se plantaron. Una vez que ya hicieron un planta y lo denunciaron, dijeron que hasta ahí habían llegado ya. Nosotros llevábamos monos y aquí siempre teníamos algún trapo para limpiar de las manos. Y a mejor alguno sin querer se llevaba cigarrillos aquí, pero los más malos, que no valían para nada. Pues como te cogieran con tabaco que sacabas, te hacían un expediente, te castigaban 15 días sin sueldo. Nosotros teníamos en la portería de hombres un cubo grande, que ya podía salir fumándote un curo, que llegabas allí y tenías que tirarle. Aquí es que se quemaba también lo que venía de comiso. Y al portero que lo quemaba, pues tenía un armario hasta el techo. Y tenía puro de los mejores, pero claro, no se podía sacar, nada más que a excepción, el que tenía con pinches. Y ese cogía ya a sus amigos, le daba tabaco, pero cartones en hierro. Un día mi primo David y otros que cuando se fue a almorzar le dieron la vuelta al armario, estaba hecho todo por tornillos, no le dejaron ni obligado, se llevaron todo. Y el otro cabrón decía que la habían robado. Y le decía, anda, vete al ingeniero. A ver qué te han robado. A ver qué te han robado.